La 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 Hola creativos, en este video presentare como hice un martillo de Harley Quinn Para un cosplay del evento Icon que hubo en el estado de San Luis Potosí Además se verán los accesorios del personaje Adam Tauros de la serie Ruby Bueno estamos diseñando, vamos a tratar de hacer con cosas caseras las cosas que nos faltan Allá por ejemplo se ve la mascarita que va a hacer mi hijo Él sacó los patrones de una página que luego les voy a dejar el link De la página de donde sacarlo y pues vamos a intentar hacerlo Y también su personaje lleva esta espada No, el nariz del vecino que es capintero Quedó muy padre la espada, le vamos a hacer unos retocos y lleva una rosita aquí Esta es la rosita que lleva No sé cómo hacer el mazo así que le agarré este a mi hijo Y aquí voy a tratar de extenderlo no sé con otro material, cartón o algo así Y este le voy a hacer más largo, este le voy a insertar un palo ahí de escoba o algo así Los materiales pueden variar según de qué lo hayas decidido hacer Hay varios tutoriales sobre cómo hacer este martillo Yo usé cartón de varios grosores, uno flexible para la parte principal del martillo Y uno más grueso de cajas para taparlo por los lados De igual manera con el foamy, usé el más grueso para los aros Que a la vez sirven de soporte Y foamy delgado de diferentes colores para los detalles El palo de escoba, corcho latas, clavos largos Pintura en aerosol ya sea roja o negra Pinturas vinílicas Y puestos herramientas básicas como tijeras, silicón, cinta, tape, etc Vamos a utilizar este foamy ya viejo que lo arañaron los gatos Y aquí vamos Rompió mi chipote Rompió mi chipote Retocamos la espada con pintura negra Pensamos que se veía mejor Asegúrate de cubrir bien las partes que no quieres que se manchen Y pinta al aire libre Para la parte de arriba Pegué cartón delgado Y rellené el interior con periódico y bolsas de plástico Medié el diámetro Y corté dos círculos de cartón hueso Para taparlo de ambos lados Puedes usar un pliego grande de foamy café para forrar tu martillo Yo solo tenía chicos y sé varios Se pegan con silicón caliente Estas tiras son de foamy negro Le di más color al centro para marcar una franja Recuerda de sec�Med El Gato El Gato El Gato ¡Suscríbete al canal! Con un marcador permanente pintas algunas ondas para simular madera Para cubrir los lados también usé foam Le dibujé una espiral para simular los extremos del tronco del que se supone está hecho mi martillo Esta carita de Batman la saqué de un tutorial de otro canal Te voy a dejar el link en la caja de información Me encantó esta idea ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el foamy grueso Lo pinté con aerosol negro Y le di retoques con pintura vinílica color oro Lo pegué con silicón caliente y lo reforcé con clavos largos ¡Suscríbete al canal! 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 Con el marcador permanente puse el nombre de Joker Y así quedó finalmente Espero te haya gustado este video Deja tus comentarios Me regalas un like Y no te pierdas el siguiente video Que tratará del evento Ecom Al que asistimos Bye ¡Suscríbete al canal!